Voy a cantarle a mi tierra encantadora región A sus mujeres hermosas la llevo en mi corazón Al otro lado del río está Coyucas señores También sus mujeres tienen amor en sus corazones Debajo de un cascadote le dije mi consentida Te vas a quedar conmigo mi vida, esta es mi tierra querida Debajo de un cascadote le dije mi consentida Te vas a quedar conmigo mi vida Esta es mi tierra querida Echarle toto la canción Carsele trae mucho queso de Tlapehuala el sombrero Para el guarache de suela mi alta mirano es primero Para el chicharro que truena en San Miguel toto la pan Para el tamarito igual la sabemos que hay en la mata Bonito es el río Balsas con sus barcos de madera Ahí me pasen las horas cantando y acariciando a una güera Bonito es el río Balsas con sus barcos de madera Ahí me pasen las horas cantando y acariciando a una güera Las muchachas de Salguero las traigo dentro del pecho También las de Tloloapa dicen que tienen derecho Me gusta ver los gaimanes de tempranito en el río Les gusta la res solana porque también siente frío Yo soy coro calentano y no se me arruga el cuero A mis paisas no les digo cantando Que viva nuestro guerrero Yo soy coro calentano y no se me arruga el cuero A mis paisas no les digo cantando Que viva nuestro guerrero Les gusta la res cowo calentano y no se me arruga el cuero